Bien, sigamos escuchando porque está interesantísimo esto, dale Pero también la otra preocupación que tienen es que si bien se ha lanzado la convocatoria del 2023 cuando ellos comparan con la convocatoria que salió el 2016 hay grandes diferencias que he visto en los medios de comunicación ellos han quejado y con justa razón porque aquí cuando en el 2016 se señala los delegados titulares inclusive se señala la central obrera y otras organizaciones sociales se habla de la confederación sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia con doscientos delegados y en la actual convocatoria la confederación sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia tiene cinco delegados de doscientos de doscientos les han disminuido a cinco y eso ha ocurrido con los hermanos de la confederación de interculturales y con las hermanas de la confederación de las hermanas Bartolinas que de doscientos han rebajado a cinco delegados en el congreso y se ha reducido porque si ustedes leen con detenimiento esta esta convocatoria del dos mil dieciséis la central obrera boliviana tenía veinte delegados el CONAMAC tenía cien delegados la SIDOB tenía cien delegados la confederación de jubilados tenía cien delegados y así tenían cien delegados quienes la confederación sindical de trabajadores de luz y fuerza la confederación nacional de maestros rurales la confederación de trabajadores de la educación urbana tenía la confederación sindical de trabajadores en construcción la federación nacional de cooperativas mineras tenía cien delegados la confederación del transporte federado tenía cien delegados la confederación de transporte libre cien delegados la confederación de trabajadores fabriles cien delegados la coordinadora nacional Haceme el favor de adelantarlo un poquito Porque se me antoja que está comenzando un discurso Salvando a todos los que está Mierda, qué pobreza Está demostrando Una pobreza política Y ¿sabes qué? La oportunidad Era espectacular Este librito Se llama Constitución Política del Estado Es un librito de mierda Que no sirve para nada Por este libro Evo Morales Mandó matar a Gonzalo Durán, a Juan Carlos Cerrudo Y a José Luis Cardoso 24, 25 y 26 de noviembre En Chukisaca, en la Calancha Y este librito Dice una sola cosa Como para decirle a Morales, callate Ayer, mientras estaba leyéndoles El 168 Lo leí el 167 y dije Lo voy a nombrar cualquier rato Este es el momento Para acceder a la candidatura a la presidencia O a la vicepresidencia del Estado Se requiere cumplir con las condiciones generales De acceso al servicio público Contar con 30 años de edad Cumplidos al día de la elección Y haber residido de forma permanente En el país al menos 5 años Inmediatamente anteriores a la elección Evo Morales estuvo un año afuera Y ha llegado A ver un ratito No, no Puede 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 Porque Hasta los 5 años No Él ha llegado días después de la posesión de Arce Él ha llegado días después de la posesión de Arce Poner Evo Morales vuelve al país Días después de la posesión de Arce Y si Arce Sí Sí Y si Si miramos bien Tengo Ahora sí Él ha llegado después de la posesión de Arce Él no tiene 5 años En Bolivia Lo que significa que no puede ser Candidato a la presidencia ¿Cuándo volvió? No, después lo pone Vamos, vamos Este 9 de noviembre del 2020 ¿Ah? 9 de noviembre del 2020 Si las elecciones son en octubre Evo Morales no puede ser candidato Constitucionalmente impedido Claro Si las elecciones son en octubre Como fueron las anteriores 5 años anteriores a la elección Él llegó en noviembre ¿Qué fecha? El 9 de noviembre El 7 de noviembre Si hay elecciones Evo Morales no puede ser candidato Sí Tiene que esperar que sea el 9 Para que se cumplan los 5 años De su permanencia Bolivia Bueno, pero eso es Otro que hacer Dale, adelantarlo un poquito Ya Y de pronto En este nuevo congreso Ninguna de estos ya tienen Ninguna representación Y ahí hay una cláusula aquí Que dice Que podrán Las otras organizaciones Presentarse Con 5 delegados Siempre y cuando Que en sus empleados Saquen una resolución Expresa De apoyo Al MAS Eso es La convocatoria Entonces En el 2016 Ahí claramente El MAS Y PSP Era un instrumento político De las organizaciones sociales Como todos ustedes Los han Era un Un pseudo partido Porque Evo Morales Era el que los manejaba Como les daba la gana Ahora va a ser Luis Arce Pero quiero recordarles Que eso Incluso Es fascista El corporativismo Entra en esto Por lo que son No por lo que valen Son hartos los mineros Entonces dale Harto delegado Yo les pregunto ¿Cuál es la diferencia Entre un delegado Del campo Y una de la ciudad? ¿Por qué tienen ¿Por qué habían ¿Por qué habían 2.870 Delegados Y por qué se Quejarse De eso Cuando él No tenía Posibilidades De pelear Contra Contra el número Por eso Que se levantaba La mano Y todo Se aclamaba Porque todos Estaban a favor De Claro Lógico Ahora las dividió Las dividió Y ahora Tiene La cabeza De representaciones ¿Qué dijeron Las Bartolinas Que no van a ir ¿No? Al foro Las Bartolinas Dicen Nosotros no vamos a ir Al encuentro No vamos a ir Y así Han habido Varios Que no van a ir Y encima Está la corte electoral Que tampoco Va a querer poner Esto va camino A que lo A que lo Fajen a Evo Morales Dale dale Hemos esperado Al compañero Evo Para que se presente Ha sido convocado Hoy teníamos La esperanza También que llega Este ampliado Primer ampliado No ha venido Entonces vemos Un poco De preocupación En todas las organizaciones Y más que todo Soberbia Frente A una Organización Matriz Que ha sido Que ha creado Al instrumento Político Entonces Esperamos Que con todo esto La mayoría De los departamentos Han decidido No participar Y bueno Si es que van Van a ir Como personas Al ampliado Entonces Eso que también Queremos dejar Claro No pueden ir En representación De la Organización Entonces Vamos a seguir Luchando por la unidad Como mujeres Está clarito Que van a luchar Por la unidad De Lucho De Lucho Nosotros no vamos A asistir A la Ocaña Porque no hemos Sido acreditadas No hemos Sido tomadas En cuenta La representante Intercultural Manifestó Que no participarán Del congreso En la Ocaña Y del movimiento Al socialismo Porque no fueron Invitadas Ni acreditados Aseguran Que se sienten Dolidos Tomando en cuenta Que ellos Fueron quienes Apoyaron Desde un principio Al expresidente Evo Morales Y eso también Nos preocupa Nos duele Que hemos apoyado Al presidente Evo Morales Expresidente Cuantos años En su gobierno Y que ahora De un plumazo Nos haga un costado Entonces Es doloroso No, pero no importa Todo pasa por algo Solo Dios sabe Lo que va a pasar Más allá No vamos a participar Nosotros en este momento Estamos en gestión Estamos en la dirigencia Y vamos a apoyar La gestión Del hermano presidente Lujarse Catacora Que continúe ¿Por qué digo yo? Yo, yo Porque yo lo dije Y significa que me adelanté A lo que iba a ocurrir Esto de aquí Ya yo lo dije Lo había vaticinado Lo he escrito Y esto valida El trabajo que uno hace Absolutamente Sigo pensando que Si Evo Morales Resucita Es culpa De Luis Alberto Darse Catacora Porque no hizo bien Lo que tenía que hacer Sigamos escuchando Que tenemos todavía tiempo En cambio Aquí en el 2023 ¿No? La representación De las organizaciones sociales Está disminuida Al mínimo Y nosotros Hemos hecho Aquí unos números Para ver Y la verdad Que es alarmante Porque Cuando uno compara En el 2016 Las organizaciones sociales Tenían Dos mil ochocientos setenta Delegados Ahora con esto Si se inscribieran Algunas organizaciones Con cinco representantes Máximo van a llegar A ciento treinta Pero ¿Qué es lo que Quien decide entonces La historia del movimiento Al socialismo? Ya no son las organizaciones Sociales Sino que son Las departamentales Del MAS Que antes tenía Setecientos cincuenta Representantes Ahora tienen Mil cuarenta Representantes Entonces Ese es el problema Que les preocupa A las organizaciones Sociales Y por lo tanto Cuando Ustedes hablan De la invitación Al Congreso Al instrumento político Salta claramente Que hay un cambio Radical y brusco En los componentes De quienes van a participar En el Congreso Para decidir La historia Del MAS Y eso es lo que Preocupa A las organizaciones Sociales Nosotros Los hemos Escuchado Y yo creo Que parte De eso Amarrando A la última Pregunta Es por qué Las organizaciones Sociales Respaldan Al gobierno Porque nosotros Somos Quienes Reconocemos Que son las Organizaciones Sociales La base Las que son Dueños Del instrumento Vieron Lo cambió Todo Todo está Para él Es decir Claro En la prebenda Sin ninguna duda Que usted No tiene No me consta Que hay prebenda Pero todos Lo sabemos Porque yo no No voy Y pongo Una camarita Para que Yo no Hago Eso Pero Está claro Si los volcó A toditos A los A los que mandan Es porque Así como Les dio Tele a los unos Les dio Vehículos A los otros Les dio Todo lo que quieran Y hay muchos Que tienen A sus hijos Trabajando Con el poder Exactamente Lo mismo Que Evo Morales Con la diferencia Que Evo Morales No mandó a partir Nada Porque lo tenía Todo Conjuncionado Y todo Para él A mí Me parece Que más allá De lo torpe Que Arce Está logrando Claro Debe estar Trabajando Hugo Moldi Debe estar Trabajando Wilfredo Chávez Que son Que son Tipos Que toda su vida Han hecho esto Sobre todo Hugo Moldis Y Lo que me llama La atención Porque Hugo Moldis Está ahí Como una especie De legado De Cuba Se lo va a negar También Este Claro Cuba ya decidió El apoyo A A A A A Y no a los A los Originalios Y originales Dueños del MAS Yo recuerdo Que la sigla Se la regaló David Añez Pedraza Alguien dijo Que se la pagó Nadie dijo Nunca nada En su momento Y voy a Seguir pensando Que se la regaló Nomás Porque Porque eso fue así Para que pueda participar Porque Evo Morales Los que creen Porque Evo Morales Es nuevo Evo Morales ¿Por qué? Porque siente Porque siente que su poder Se le va Sigamos Escuchándolo Hasta que se termine Y nosotros Y nosotros Tenemos un gobierno Del instrumento Político Que a su vez Quien es propietario Para decirlo De esa manera De ese instrumento Político Es pues Las organizaciones Sociales A quienes nosotros Reconocemos Allá donde ustedes Están sentados En este momento Vienen Todas las organizaciones Sociales A reunirse Conmigo Nosotros Recibimos A todas Esas organizaciones Sociales Que Trabajan Y funcionan De manera Orgánica Que esa es Una de las Características Fundamentales Que hay que Distinguir De cualquier Otra intención De formar Organizaciones Sociales Las organizaciones Como su nombre Lo está indicando Son orgánicas Tienen sus Congresos Tienen sus Normas Tienen sus Reglas internas De elecciones De sus Directivas De sus Sindicatos De sus Centrales De sus Subcentrales Tienen toda Una estructura Que viene Desde muchísimos Años Está desesperado Por encontrar Que le entiendan Lo que él ha hecho Alguien dirá Que es habilidad Yo creo Que la 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 prebenda Es más Es más fuerte Que la Que la Habilidad Pero Lo cierto Es que La realidad Del movimiento Socialismo Esta que está Marcando Arce Torpemente Tropezándose En todo Pero Esa es la Realidad Del movimiento Socialismo No hay otra Realidad No hay dos Realidades En este momento Hay una sola Realidad Evo Morales Arrinconado Metiéndose Con 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 los Con las Organizaciones Departamentales Que eran Que eran Las que Antes No tomaban Valor Y ahora Uno comienza A ver Que están Comenzando A partir Del fracaso De Evo Morales Están comenzando A tener Algún Predicamento Los movimientos Departamentales Es decir El partido Político Clásico Que comenzaba En las ciudades Que fue Una Contribución A la Política Boliviana Este La de El partido De la periferia Que toma El centro Eso fue Lo que hizo Evo Morales Esa fue La gran Novedad De Evo Morales En política Fíjense Ustedes Que Aún Cuando haya Lo que Lo que hay Las confederaciones Y todas Estas cosas Salen De otro Tipo De otro Tipo De De estructura Son Orgánicas Porque tienen Ampliado Orgánico Lucho Arce ¿No? Todo Esto De la Confederación Sindical Etcétera Etcétera Viene De los Partidos Políticos De la Vía Izquierda El MNRI El Partido Socialista El Partido Comunista El MIR Una parte Del MNRI Que fue Dejando A sus A sus Indígenas Que decían En esa época Fue dejándolos Como semillas De su partido Pero parece Que no les Alcanzó Pero Esto de aquí Es Claringo ¿Para dónde va? Yo lamento Que al presidente Le cueste Tanto Explicar Porque Ustedes Llaman Llamarían A una A una Conferencia De prensa Para leerle La comparación Del 2016 Con esto Y hablar De números De cuántos son Lo que está diciendo Demostrando Señor Le hemos quitado Esto Y ahora Él quiere hacer Una Lo hemos obligado Que vayan Y se metan Al monte Al chapare Porque no se anima A venir a la ciudad Se le olvidó Decir eso Porque en las ciudades No son bien recibidos Que es otro El asunto Hay un toque Clasista Por supuesto Burguesando Al tamaño De una casa Pero claro Es que uno No puede ocultar Su esencia Profesional No rico Bueno Ahora Anda a saberlo Desde que llegó Al gobierno Bueno Hasta el punto Que cuando le tocó Decorar Su ministerio Creyó que era de él Porque su Su tope Le daba Solamente Hasta donde miraba No podía mirar Más para arriba A ver Quiero alfombras persas Quiero Y terminó Sin alfombras persas Y sin esas cosas Pero ese es Arce Que ahora Está jugando A hacer política De verdad Vamos a ver Choquehuanca Probablemente Tenga alguna habilidad En eso Pero después Están Los viejos Los viejos Creadores El más Fíjense que ya Se retiró Santo Ramírez Santo Ramírez Ya habló mal De Evo Morales Santo Ramírez Critica a Evo Santo Ramírez Y están Los viejos Dirigentes Están ahí ¿Por qué? Porque es más Menos Menos mal Si se van Con Arce Y yo me pregunto El delincuentando De Santo Ramírez Que pagó Una coima Con el asunto De la procura De esta cosa Para la La planta De gas Y que terminaron Matando A un ingeniero Tarijeño De apellido O'Connor Santo Ramírez Es la persona Indicada Para decirle A Evo Morales Este Vos Te vendiste O vos hiciste esto Evo Morales No tiene No tiene ya Salida Tiene a Carlos Romero Que es un tipo Inteligente Tiene a A Juan Ramón Quintana Que es Un desastre Y para contar A quienes más Tiene Wilfredo Chávez Wilfredo Chávez Se encarga De la cuestión legal Se encarga De la cuestión legal Entonces Creo que Es la mala hora De Evo Morales Llegaron Los nuevos Tomatodos De Chocolite Edición Rockera Hay tres modelos Coleccionables Para compartir Con tu familia ¿Qué estás esperando? Buscalos En tu supermercado Favorito El Tiene a 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 Tiene a